¡Suscríbete al canal! Ya el servicio eléctrico se ha restablecido en la mayoría de la zona, todavía hay investigación para tratar de determinar en qué consistió el fallo eléctrico que permitió que se generara este incendio que finalmente fue una explosión, colapsó el sistema eléctrico de al menos unos 11.000 hogares y negocios de la zona y también generó bastantes traumatismos en materia de tránsito local. Efectivamente. Por otra parte, tenemos otras noticias ya de orden local. ¿Qué es lo que está pasando con Sanders? ¿No quiere venir a ver a Canova? ¿Qué es lo que está pasando, mi querido Camilo? Cuéntame. No, pues cuando les conteste el teléfono, sabemos. ¿Ni siquiera le quiere contestar al teléfono Sanders a Canova? No, sabemos que el señor Tim Canova tiene un respaldo muy grande, no solamente en materia económica, sino el endorsement que le dio el señor Bernie Sanders en su momento. Ahora, el problema es que se sabía y la esperanza era que viniera Bernie Sanders a hacer campaña también acá, pero pues estamos esperando a ver qué pasa con eso, Roberto. Por ahora, las noticias buenas están para su contraparte, porque la señora Debbie Wasserman Scholes está celebrando que una reciente encuesta ya le da dos dígitos de diferencia con respecto al retador Tim Canova. Diez puntos le saca según este último sondeo. Efectivamente. Regresamos con este tema. Mi querido Mauricio, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué Sanders ha decidido a última hora lo que parecía ser un apoyo total? Y esto empezó hace un tiempo atrás. No solamente Sanders se ha ido desmarcando de Canova. Y esto se evidencia con algunos de los operativos más importantes de la campaña de Sanders, que empezaron a desertar la campaña de Canova ya hace dos o tres semanas atrás. ¿Qué ha pasado en esa campaña? ¿Por qué el distanciamiento sí existe? No, no, no. Mira, no creo que exista un distanciamiento, pero como estábamos hablando anteriormente, en este momento el señor Bernie Sanders está evolucionando a un nuevo papel, donde él está tratando de traducir el éxito que él tuvo durante la primaria demócrata y convertirlo en un movimiento. Ese movimiento, empezar un movimiento de ese tipo, por supuesto, es complicado. Y ha empezado mal. Claro. Y a mi criterio he tenido dificultades porque quien fuera asesor de campaña de él, si no me equivoco, el gerente de la campaña de él, el señor Jim Weaver, tenía una idea de cómo llevar adelante esta nueva organización. ¿La campaña de nuevo? Que iba a supuestamente ayudar a candidatos en otras campañas, digamos, a niveles inferiores. Y parece que no se han puesto de acuerdo. Ha habido gente que ha salido a la organización, hay otra gente que está de acuerdo con Jim Weaver. Lo cierto es que es un momento complicado. ¿Va a perjudicar? ¿Puede perjudicar a Canova? Porque en la última encuesta, como lo estaba diciendo Camilo, pues a David Osemanchuz, 10 puntos por arriba. Y aparentemente ella se siente bien tranquila. ¿Puede perjudicar a Canova que Sanders no venga a hacer campaña por él? Yo creo que las personas que van a votar por Tim Canova, muchos de ellos fueron aquellos que apoyaron a Bernie Sanders y también muchísimas personas que apoyaron a Hillary Clinton en la primaria. Primero que todo, digamos, la aceptación a Sanders en todo ese distrito que votó abrumadoramente, fue baja, pero subió muchísimo. La encuesta interna que hizo la campaña indicó que había subido muchísimo la estima del señor Sanders después de la convención. Hillary Clinton barrió con él ahí. Barrió en marzo, estamos hablando en marzo. Esta encuesta estamos hablando de hace unas semanas atrás. Indicaba que en el distrito había una muy alta aceptación del señor Sanders después de la convención demócrata por el papel que él jugó en la convención. Por lo tanto, evidentemente creo que hubiera sido favorable para la campaña. Pero lo cierto es que Tim Canova se ha convertido en su propio hombre también. Él ha estado en esta comunidad conociendo gente en la calle, ha trabajado durísimo. Y creo que es un candidato que tiene su propia identidad. Ya no pierde. Mira, muy difícil. Esto está muy parejo en este momento. ¿Tres o cuatro para arriba o tres o cuatro para abajo? Yo creo que sí, definitivamente. Va a ser muy cerrado. Estamos hablando de la primaria, ¿no? La primaria demócrata. En el distrito donde es la titular de David Wasserman Schultz, efectivamente vi la encuesta de Florida Atlantic University, el Sun Center, no he seguido la contienda tal como la ha seguido Mauricio. Creo que va a ser más estrecha o más cerrada de lo que indican esos diez puntos. David Wasserman Schultz tiene también sus equipajes pesados que está arrastrando. Me preguntabas por el condado. Creo que, por supuesto, va a ganar la mayor parte, la pluralidad de los votos, Carlos Jiménez. No he visto el último. Pero si pasa a una segunda vuelta, estamos en otro terreno, en otro mundo. ¿Cree usted que va a pasar? Creo que es posible que pase a una segunda vuelta. ¿Qué tú crees? Sí, yo creo que va a pasar a una segunda vuelta. Bueno, la semana pasada yo estuve aquí, creo que fue el martes y dije eso. Creo que fue uno de los primeros que dije, claro, que esto iba a segunda vuelta. Expliqué por qué pensaba que iba a segunda vuelta. ¿Santa María? ¿El factor Santa María? No, no, no. Me han dicho, y esto es un tema que casi yo no creo que nadie lo maneje mejor que tú. Por lo tanto, qué bueno que estás aquí para preguntártelo. Santa María está apostando a que el voto cristiano conservador del condado de Miami-Dade, donde él tiene relaciones excelentes, va a salir a votar en masa por él y lo puede llevar a una victoria, está diciendo él, aunque muchas personas piensan que eso es demasiado optimista, o puede llevarlo a él a una segunda vuelta con Jiménez. Sí, bueno, mira, sin duda el voto cristiano, que yo estoy representando más de 20 años, es un voto sumamente poderoso, potente, importante, de mucha influencia en esta comunidad. Pero esta comunidad es una comunidad también bastante diversa, y por lo tanto yo creo que para ganar tiene que haber una coalición de diferentes grupos y diferentes comunidades. ¿Esto la tiene? No sé si la tiene fuera de la comunidad cristiana, pero también sé que la comunidad cristiana tiene otros candidatos que está viendo en esta contienda. ¿Giménez tiene votos de la comunidad cristiana? No, Jiménez no, pero estamos viendo que Raquel Regalado sí está haciendo campaña a la comunidad cristiana y está buscando y pidiendo esos votos. ¿Tú crees que se van a dividir, que él no va a coger masivamente el voto de los cristianos conservadores del condado de Miami? No sé cuál es el porcentaje que va a ser, pero yo sé que los dos están yendo a esa misma base, y esa misma base va a ir, algunos irán con Raquel y otros irán con Santa María. ¿Pero usted tiene acceso a las encuestas, a los sondeos de opinión más recientes? Yo he visto las más recientes. ¿Y cómo se puede hablar de ellos? Sí, cómo no, porque es público. Santa María, por ejemplo, ha subido de 1 a 2%, Raquel está como en 18 o 20%, y Jiménez está en los 40, 40, 45%. Jiménez, el problema que tiene es que las calificaciones de favorable o no favorable están al revés. O sea, 46% lo ven no favorable, 43% favorable, y eso yo creo que es como un ancla que lo previene de llegar al 50 más 1. Un eco o un reflejo de las presidencias de esto. Y por eso va a segunda vuelta. Yo estuve hablando hoy con algunos amigos que manejan encuestas, me decían, y estoy hablando, tengo que hablar del campo de Jiménez, ¿no? El campo de Jiménez me estaba diciendo que ellos han hecho algunos tracking en las últimas horas y que le están dando alrededor del 52, 53% de votación. Hablaba con amigos dentro del campo de Raquel Regalado. Me están diciendo que el tracking de ellos no le da que Jiménez coja más del 46% en primera vuelta. Y que lo que contara Santa María se convierte en un reto. El mayor reto es contar cuánto Santa María está pesando en una encuesta, pero que ellos creen que debe estar entre el 5, el 7, entre el 5 y el 8, y que Raquel puede que llegue también al 40% la votación, entre el 35 y el 40%, más o menos. Y es que hay siete candidatos. Hay siete candidatos también. Pero lo sencillo es que la gente salga a votar. Ahí podemos votar todos, independientes como soy yo, demócratas, republicanos. Ahí podemos votar todos. Puede votar todos. Lo importante es que la gente salga a votar. Incluso la semana pasada, creo que después de este programa, dos días después, la oficina del alcalde, la campaña del alcalde, creo que por primera vez reconoció que había una posibilidad de ir a segunda vuelta. Exactamente. Ah, sí. ¿Qué es lo que está pasando con la contienda demócrata? Tú que eres analista demócrata, precisamente, la contienda demócrata para el Senado, donde se está enfrentando Baby Korsh. No digo, le gusta que le digan Baby Korsh. No me estoy diciendo de forma apriorativa. El hijo de Andrew Korsh. Baby Korsh. Está con el presidente del partido demócrata actualmente, un afroamericano, Buller, senador Buller. Y estaba también ahí, aunque ella misma se retiró de la campaña, pero ahora está haciendo campaña. Está, pues, Ana Rivas Logas. Y hubo un tremendo conflicto este fin de semana. Se dijeron cosas. La policía terminó interviniendo. ¿Qué está pasando ahí? Mira, te voy a decir la verdad. Yo estas semanas he estado trabajando muy duro porque nos estamos acercando a las primarias y, por lo tanto, estaba un poco desconectado de ese tema. Pero es cierto que hay mucha mala sangre ahí, la hubo desde el principio. Y, por lo tanto, no me sorprendería que seguiramos viendo este tipo, siguiéramos viendo este tipo de enfrentamientos. Porque desde el principio estuvo el tema de que, supuestamente, Korsh, según Buller, le había ofrecido cierta cantidad de dinero para que él se lanzara a otro puesto, en otro escaño. Y ya desde el principio eso envenenó un poco las aguas. Y, tristemente... O sea, entre las quejas que se ponen de Buller, que son parte de cualquier comercial, que se gastó, creo que 7, 8 mil dólares en comidas, en actividades de ese tipo. Y después, Dicente, ella fue a Juris. Y ponen una mujer casi desnuda, blanca, al lado de él, como para promover la peor visión del afroamericano al lado de una blanca semidesnuda. Eso es lo peor que yo he visto. Lo peor que he visto en muchísimo tiempo lo ha hecho el señor Korsh en este comercial que se está transmitiendo en este momento. Ojalá que ustedes lo tomen en consideración a la hora de votar. Regresamos. Regresamos.